En el Cantón de Pérez de León existe el Correor Biológico Alexander Scorch en el sector de Quisarrá, que tiene muchos años de creado y actualmente se trabaja en la fundación de El Chiriposa Vegre, que estaría por el sector de Páramo. Estos pertenecen en su totalidad al Área de Conservación La Amistad Pacífico. Además, hay dos que son compartidos con otras áreas como son el Paso de la Danta y el Amistosa. Los Correores Biológicos son un paso de conectividad para especies de flora y los cuales son privados, es decir, no son áreas protegidas silvestres. Con ello se pretende que los finqueros participen en la conservación de sus propiedades. Entonces ellos determinan en conjunto con el SINAC que ahí podría establecerse un Correor Biológico. ¿Y qué es un Correor Biológico? Al fin y al cabo, son los mismos terrenos privados. Son los mismos terrenos privados donde los finqueros siguen siendo los dueños de su propiedad, pero se desarrollan algunas acciones de manejo y de conservación que les permiten a esos finqueros tener mejores hábitats para ciertas especies que están en sus propiedades. Por decir algo, cuando hablamos de fincas, podemos tener un proceso de reforestación de esas fincas para que las aves puedan perchear en ese caso, en ese sentido, en sus fincas. Los dueños de las mismas que forman parte de los Correores tienen algunos incentivos. Esos finqueros quisieran desarrollar pago de servicios ambientales. Resulta que el Estado les dice, por estar ustedes dentro de un Correor Biológico, tienen más puntos que cualquier otra en la matriz de puntos para poder establecer la puntuación y darles una categoría. Entonces, por ejemplo, es prioritario, en otras palabras, que se les establezca a los Correores Biológicos el pago de servicios ambientales para reforestación o para conservación de bosque. Entonces, son importantes. También quienes forman parte tienen más facilidades para acceder a fondos, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas en el tema de conservación. Por ejemplo, a nivel de organizaciones de base, tenemos el PPD, que son los fondos de pequeñas donaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por ejemplo, si una organización de base, que puede ser una cuenca, que esté en un Correor Biológico o una asociación, quiere presentar un proyecto de hasta por 20 mil dólares en ese sector, solo por estar en un Correor Biológico ya le dan prioridad. Entonces, son de los pequeños pasos que se han dado a través de la cooperación internacional y a través del Estado, a sus programas de pago de servicios ambientales, que les están dando ese incentivo a cada una de estas organizaciones y de los finqueros a atreverse a consolidar corredores biológicos. El director regional de la CLAP finalmente dijo que ellos apoyan todo este tipo de iniciativas.